Muchas gracias por darnos este gran paseo por nuestra plaza de Abate y por enseñarnos esta gran gastronomía que tenemos aquí en San Luis Calo. Ahora es el turno de dar un toque musical a nuestro programa y lo vamos a hacer de la mano de Samuel Serrano, que es un cantador flamenco, y de su guitarrista Paco León, a los que le damos ya la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Este sábado, mañana tenéis en Chipiona un concierto, porque como estamos de conciertos, el sábado tenemos un concierto, mañana viernes tenemos otro, estamos saturados, pero mañana, concretamente en Chipiona, tenéis un concierto y podéis deleitar a todos aquellos apasionados de la música flamenca. ¿Cómo podemos asistir? ¿Dónde es? Contarnos un poquito de información. Bueno, pues nada, es en el patio San Luis, en Chipiona, patio cultural San Luis, la entrada le hemos puesto a un precio muy económico para que todo el mundo pueda asistir y estar apoyándonos, y bueno, nada, empieza a las diez y media, vamos a estar yo y Paco León, vamos a estar el Tarote y Manuel de Elena también, a las palmas, tenemos temas inéditos, temas que no han escuchado por Paco Cepero compuestos, y nada, pues con mucha ilusión y muchas ganas, a ver si tiene buena aceptación. Claro que sí, no va a tener buena aceptación. ¿Los precios de las entradas y tal para todas las personas? Eso, seis euros, seis euros, los precios. ¿Cuánto tiempo lleváis inéditos en esto de la música? Pues yo llevo, como quien dice, desde que tengo uso de razón, pero cuando empecé mi carrera fue con trece años, de mano de mi primo Macarrón, Manuel Flores, y bueno, pues aquí estamos luchando contra viento y marea, ¿no? ¿Cómo se dice? Compartida, dentro de muy poquito, es cartel con promesas verdaderas. El 30 de este mes, el próximo 30 de este mes, en la isla de San Fernando, vamos a hacerle un homenaje a Manuel Monge, el hermano del difunto camarón de la isla, y bueno, con artistas consagrados, ¿no? Con Juan Villar, con Rancapino, Paco Cepero, desde Jesús Méndez, joven como nosotros, David Palomar, vamos a estar todos allí, Antonio Reyes, Aloncito Rancapino, un amplio abanico de artistas, y nada, pues tengo la suerte de estar con ellos y de formar parte de ese homenaje, ¿no? Y hay que contar con un magnífico guitarrista, que también tiene una larga trayectoria, es muy fatal. Pues sí, buenas tardes. La verdad es que tenemos mucha ilusión, ¿no?, en este concierto, y aparte que llevamos estudiándolo bastante tiempo y queremos cumplir con las expectativas, ¿no? Bueno, en principio se espera bastante público, pero bueno, hay que esperar a la hora de la verdad. Lo que deseamos es eso, que a la gente le guste y que él se sienta mejor que nunca y que salga todo como lo tenemos pensado. ¿Los temas los componéis vosotros o vosotros? Bueno, hay que, en el flamenco más o menos todo es popular, ¿no? Hacer flamenco popular, mío, ¿no?, pero con el cante cuidado, con el cante virgen puro también, y letras del poeta flamenco Antonio Murciano, letra nueva, ¿no?, letra original. Y bueno, también temas un poquito más rítmicos, que tengo la suerte de que Paco Cepero ha contado conmigo para esto, y tengo temas inéditos, por lo menos tres, cuatro temas de Paco Cepero también compuestos, inéditos, que nadie lo ha escuchado, y bueno, yo creo que va a estar muy bien. Tenéis también un amplio abanico de conciertos próximos, ¿no? ¿Dónde podemos veros, aparte de mañana en Chipiona, dónde más actuáis? Bueno, pues eso, el 30 de agosto en la isla, el 1 de agosto, no, perdona, 30 de julio, el 1 de agosto, estaré en Canal Sur con Paco Cepero, y bueno, nada, de lo que me acuerdo así, ahora también voy a Cádiz a evaluarte de la Candelaria este próximo sábado, 26 de julio, también, y bueno, de lo que me acuerdo ahora mismo, ahí estamos, gracias a Dios, un poquito saturados, ¿no? Claro que sí, pues yo creo que mejor ocasión, que cojan mañana y vayan a Chipiona, y a escuchar a estos dos magníficos artistas y a esta voz que vamos a escuchar a continuación, porque yo ya tengo muchísimas ganas de que nos deleitéis con vuestro cante. ¿Te parece que ya pasemos a...? Muy bien, muy bien, pues nada, pues nada, aquí quiero decir que mañana estamos en Chipiona, a las 10 y media, Patio Cultura San Luis, y que os espero a todos, os espero el calor de mi gente de San Lucas, que también tengo mucha niña aquí, y mi infancia también he vivido mucho aquí en San Lucas. Pues ya sabéis, tienen cita mañana en Chipiona y no se lo pueden perder, tampoco se pueden perder esta actuación, que nos van a dejar sin sentido, así que todo esto es vuestro. Vale, gracias, un fandanguito ahí, Paco ahí, fandanguito ahí cortito. ¡Ya mi biencita de regla! ¡Toyito yo se la había explicado! Ya mi biencita de regla, y ella de pena llorao, ¡Y qué biencita de reglao! ¡Y qué biencita de reglao! ¡Más buena! ¡Lora por un desgraciao! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vale, bien, Paco, bien! ¿Quieres cantarnos algo más para finalizar nuestra entrevista y animar a todos los que nos están viendo, a todos nuestros telespectadores, a que vayan mañana al concierto y se queden con muchas ganas de más, de escucharte cantar? Otro fandanguito cortito y nos vamos allá. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! Yo tuve celos de río, la noche en que te bañaba. Yo tuve celos de río y al agua de esa fía y tiré el cariño mío y en la corriente se fue pues muchísimas gracias por esta magnífica actuación Samuel, Paco muchísimas gracias, deseo lo mejor. ¡Gracias!